Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto afirmó en presencia del presidente alemán Joaquín Gog que los pueblos de México y Alemania trabajan para construir armonía, fraternidad y solidaridad en favor de las grandes causas de la humanidad. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que el gobierno de la República está presente en Guerrero y va a proteger cada uno de los rincones del Estado, no solo en materia de seguridad, sino también a través de inversiones, programas sociales y oportunidades para la población. El proceso para abrir un juicio político a la presidenta brasileña Dilma Rousseff superó una fase decisiva, cuando una comisión especial parlamentaria aprobó enviar el caso al plenario de la Cámara Baja, donde podría ser votado este mismo fin de semana. De los 239.093.8 millones de pesos que el Banco de México otorgó al gobierno federal por concepto de su remanente de operación de 2015, 70% se destinará a disminuir el endeudamiento y mejorar la posición financiera del país. Ante la próxima inclusión del golf como deporte olímpico en los Juegos de Río 2016, la ex golfista mexicana Lorena Ochoa declaró que le hubiera gustado participar en la justa veraniega que se llevará a cabo en Brasil. En el marco de la celebración del Día Mundial del Arte, que se conmemora el 15 de abril, será inaugurada una magna muestra en el Museo José Luis Cuevas con obras de algunos de los más prominentes artistas contemporáneos del país, entre ellos Manuel Felguérez, Gustavo Arias y Vicente Rojo. Gracias al sonido que crearon en Nortec Collective, Fusible y Bustich fueron tomados en cuenta para crear la música del espectáculo Lucía. La nueva producción del Cirque du Soleil inspirada en México y que este año se estrenará en Montreal. Notimex. Comunicación global.